Gordo, fuiste la figura hoy Sacate todas hoy, ¿eh? Mi primer partido que sin figura Dio un par de rebotes de más, pero bueno La lluvia que no era Negro, gigante, ¿eh? Es que estoy gordo, estoy comiendo más Por eso, así Juani, jugando Pechón Sacate todo hoy No sé que nada, ¿no? Choco gigante, ¿eh? No pasó una Pone también, se afianza en el puesto Tiembla el bocha Bien jugado, ¿eh? Tiembla el bocha Acá está el custom, le dile a la mano